Chacha, divertido, juguetón. Y no solo eso, dentro de cada ritmo y dentro de la, si por ejemplo pusiéramos, como pasó en el Mundial, que no es por donde la World Dance tampoco va tan encajada a las temáticas. Pero si había algunos grupos que llevaban una temática, pues si la temática a lo mejor es de Cruella de Vil, pues que se caracterice también esa idea con la música y que están bailando en ese momento. Y luego la última, la aplicación de la energía. Normalmente, sobre todo en los deportistas menos experimentados, pues al principio empiezan con una buena posición, un buen tono muscular, pero a medida que se va desarrollando la coreografía o se va complicando, pues a veces esa energía se va perdiendo y ese tono muscular se va perdiendo. Bueno, pues el que no lo pierde, pues a ese grupo se le debería valorar con más puntuación. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Preguntas? ¿No? Pues sigo entonces. Sí que en coreografía y presentación, este me interesa que lo entendáis porque es quizá, junto con sincronización, el más diferente a cómo se juzga una pareja de estándar latino, por ejemplo. Y la sincronización, ¿vale? Es la capacidad de los deportistas o de los atletas de coincidir en sus movimientos, ¿vale? Que se vea uniforme, armonía, con pasados. Por ejemplo, si levantan todos un brazo, pues que sea todos a la misma altura, el diseño, pues de la muñeca, de los dedos, ¿vale? El diseño que vamos haciendo, pues con los brazos, con las piernas, que sea el mismo diseño. Porque también pueden hacer, a lo mejor, algunas acciones en el suelo, pues que se vea bien sincronizado y bien coordinado. Pues que levantan una pierna, pues todos al mismo tiempo. O también que esté sincronizado, aunque se haga un cano, aunque no sea todo al mismo tiempo, que sea uno y después otro, se tiene que ver esa sincronización clara de que estamos haciendo ese cano. Y este era el cuarto parámetro que se junta, ¿vale? O sea, música y técnica, casi, o sea, muy similar a las parejas de estándar latino y coreografía y presentación y sincronización es lo que nos varía un poquito más en la danza coreográfica. Y ahora os quería explicar un poquito de lo que eran las formaciones y transiciones, ¿vale? Para que os quede más claro. ¿Vale? Las formaciones. Es una reunión, agrupación ordenada y bien estructurada. ¿A qué nos referimos con eso? Pues que se vea claro un rectángulo, claro un cuadrado, o un círculo, o una V, una X, pues lo que queramos hacer en cada momento. Un ejemplo. Si aquí quisieran hacer un rectángulo, ¿creéis que estaría bien? Ahora vamos a ver cómo sí está bien. Ahí vemos perfectamente todos alineados, ahí se ve claro la formación, que es un rectángulo. Este sí estaría bien. Y las transiciones. Las transiciones son el estado intermedio entre una formación y otra. Por ejemplo, si estamos en una fila y vamos a hacer una V, pues que esa V se vea bien ordenada y con unas distancias y todo bien estructurado. Y os voy a poner un ejemplo también. Una transición. Vemos que ahí nuestros deportistas no están muy alineados. Y vamos a ver la diferencia con esta. Ahí se mueven perfectamente alineados. ¿Vale? Pues esto es algo que también se debe valorar. Y como juez, pero también nosotros como entrenadores o como deportistas, si hacemos esta especialidad, pues deberíamos tenerlo en cuenta. ¿Vale? Que bailamos en grupo, no bailamos individual. Ahora, pasos a seguir para formar un grupo de danza coreográfica. Tendríamos que tener un mínimo de cuatro deportistas. Con cuatro ya podríamos formarlo. Yo recomiendo, primero de nada, seleccionar y realizar el montaje de la música. ¿Vale? No quiero decir, hay gente que empieza a montar una coreografía y luego acaba de ver la música. Yo siempre recomiendo seleccionar y realizar el montaje de la música. Dependiendo también de las edades de los deportistas. Por ejemplo, si es para niños, pues a lo mejor una música más adecuada para ellos. Si se están iniciando también una música más marcada, que tengan menos problema de coger el rimo y de seguir el rimo. Pero yo siempre recomiendo, primero, ¿qué rimos queremos? Pues vamos a meter chacha, samba, rumba y paso doble. Hacemos un montaje y luego, a partir de ahí, empezamos a montar la coreografía. Esta es mi recomendación, ¿vale? Hay más maneras de hacerlo, pero yo por mi experiencia siempre creo que es mejor así. Preparar una coreografía, lo que os comentaba, adecuada a la edad y al nivel de los deportistas, ¿vale? Escoger un vestuario que también, pues no es lo mismo que sea un vestuario más de niños, porque sea un vestuario un poquito más infantil, que un vestuario de senios. Pues aquí siempre sería bueno mirar la edad e incluso el nivel y el físico, ¿vale? Para que a todas, porque sabemos que en un grupo, pues a lo mejor no todas tienen el mismo físico, pero siempre podemos encontrar un vestuario que les quede, con el que todas estén cómodas, ¿vale? Y favorecidos. Y después enriquecer la coreografía y evolucionarla, pues técnicamente, pues lo que hablábamos de las formaciones que se vean mucho más limpias, trabajar la sincronización entre las deportistas, las líneas, los diseños de los brazos, las cabezas, las direcciones. O sea, todo, irla mejorando, ¿vale? Empezamos montándola, pero después debemos irla evolucionando. Y siempre hay mucha diferencia, por ejemplo, del día que se estrenan en la primera competición a cuando ya pasan unos meses, hay una diferencia brutal, eso lo estamos viendo cada día los deportistas. Y hacer la licencia para poder competir, bien sea la licencia nacional, si lo tenéis en vuestro país, o si no, y la licencia, pues, de la, yo recomiendo también, de la World Dance. Y, como no, asegurarse del grupo de edad en el que les corresponde competir. Que eso todo lo tenéis reflejado en la normativa y ahí es donde lo podéis ver. ¿Beneficios de la danza coreográfica? Para las escuelas es súper rentable y genera muchísima ilusión. Hubo una participación de 357 deportistas y tuvimos 11 nacionalidades diferentes. Y hasta la bandera de público, abarrotado de público. Y ha sido un éxito y estamos seguros que en próximos años cada vez habrá más grupos y más participación. Y esperemos que más nacionalidades también. Y puede ser latinoamericanas, ojalá. Y luego, tengo unos enlaces, no sé qué me dicen Lilian o Diana, si los queréis coger y a lo mejor ver después, o si los da tiempo a ver ahora, no sé cómo me digáis vosotras. Para que podáis ver, el campeón del mundo Youth Small Team y el campeón del mundo adulto Big Team. Y para que os hagáis una idea de cómo fue el campeonato y de ver. ¿Nos da tiempo a que lo vean ahora o no? Los pongo en el chat. Tenemos todavía tres minutos. Si quieres pueden empezar a verlos. O si prefieren preguntar. Claro, por eso. Lo que vosotras me digáis. Que decidan ellos. Si prefieren ver los vídeos o preguntar dudas. ¿Alguno tiene alguna duda pendiente? Si no, pasamos a vídeos. A William y a Chiro de Brasil. Pregunta, por favor. Una duda sola, por favor. Por ejemplo, si tengo tres o cuatro chicas y un niño. ¿Es permitido que el niño haga una pareja con una de las niñas? ¿Algunos segundos de figuras? Sí. No hay ningún problema en que en algún momento pueda hacer alguna figura de estándar latino. Sin ningún problema. De hecho, muchos grupos lo utilizan. Lo que no puede estar es demasiado tiempo de la coreografía cogido en pareja. Pero sí que en momentos puntuales de la coreografía, de hecho, se utiliza mucho esto. Que en algún momento puntual, el chico se coja con alguna de las chicas o incluso con varias. Tenemos otra pregunta de Lictor Rangel. Por favor, si nos dices tu nacionalidad y tu pregunta, por favor. ¿Me escuchan? Sí. ¿Hola? Sí, sí, adelante. ¿Escuchan? Sí, sí, sí. Ok, soy de Venezuela y escribí por el chat porque me llamó la atención que la profesora Sandra dijo que dura cuatro minutos la coreografía. ¿Por qué no menos? El cuatro minutos es el máximo en la normativa de la World Dance, ¿vale? Pero puede durar menos, es el máximo. Eso sería el máximo. Por ejemplo, en España el máximo son tres minutos y medio, ¿vale? Y según los países, o sea, no en todos los países sería el mismo tiempo, pero ese sería el máximo. Pero sí puede haber, puede durar dos minutos y medio, tres. Muchas gracias. Nada, a ti. ¿Alguna pregunta pendiente que tenga alguno de los participantes? Sí, tenemos a Xiomara Burgos de El Salvador. Adelante. Tu micrófono, por favor, Xiomara. Lo siento, la emoción. Les saludaba a todos y gusto de verles. Sandra, esto que tú nos cuentas por El Salvador es una gran noticia. Comentarles a toda Latinoamérica que en El Salvador existen aproximadamente 300 grupos coreográficos en centros educativos. ¡Qué bien! Y queremos esa estructura, formalizarla para poder ir a ese mundial. Sí, por favor, me haríais muy feliz. Quería preguntarte cuáles son los pasos para poder tener la licencia de jueces, si están ya en la board, y también para entrenadores. No sé si hay información al respecto, que ya está ratificada por la doble línea. En este momento, los jueces que están juzgando la danza coreográfica, en este momento hablo de la World Dance, son jueces que tienen la titulación de estándar latino. En este momento es así, ¿vale? Pero sí que, por ejemplo, y también digo en este momento, porque esto puede variar, ahora que la especialidad pues ya arrancó y está siendo un éxito, pues seguramente puede haber más novedades. Pero en este momento, para presentar a un grupo, no hacía falta tener la licencia como entrenador WDSF, o sea, de la World Dance. No era necesario tener la titulación como entrenador. Sí, es verdad que puedo decir que la mayoría de los grupos que se presentaron, pues sí que tenían entrenadores por lo menos con licencia de su propio país. Pero me das una alegría muy grande, si me dices que hay tantos grupos en El Salvador y que estarían dispuestos, es que sí, por favor, los quiero ver en el siguiente mundial. Claro, primero Dios, cuéntanos un poco acerca de cómo llegar a ese mundial. Vale, mirad, primero, antes de nada sería cumplir, que los grupos cumplan la normativa de la World Dance. Esa normativa que os di el enlace, ¿vale? Pues tendrían que cumplirla. Pero en este momento, ya digo en este momento porque después igual depende un poco de cada país, ¿vale? De la federación de cada país. Pero para este mundial participaron todos los grupos que quisieron, en él siempre, que cumplieran la normativa, tanto de vestuario como de tiempo de la música, de, bueno, toda la normativa que tenéis. Cumpliendo la normativa, sois bienvenidos. Gracias, como solo participaron 11 países, ¿entendís? Sí, por eso fue directo. Nacionalidades. Sí, gracias, Sandrita, te agradezco mucho, bendiciones a todos, cuídense. Nada, gracias a ti, espera que le di aquí, espera que me fui atrás. Muchas gracias, Sandrita, aquí desde Perú y desde toda Latinoamérica, te damos las gracias por esta gran ponencia. Gracias, ustedes ven ahí los datos de contacto de Sandra para que ustedes se puedan comunicar con ella. Sí, gracias a Lilian y gracias a vosotros. Estaré encantada si tenéis alguna duda de poderos ayudar. Si tenéis grupos o queréis participar en el siguiente mundial o estaré encantada de poderos ayudar. Y sí, Lilian, si te puedo pedir una cosa. Sí, claro. Que quitemos una foto todos juntos, puede ser. Ya, claro. Este, dejamos de compartir. A ver, espera que me voy a salir yo. Muchísimas gracias a todos, de verdad, un placer. Y lo que necesitéis estoy a vuestra disposición. A ver, dejo de compartir pantalla mejor, ¿no? Si queréis salir en la foto, tenéis que encender la cámara. Gracias.